Nos convocamos el 17 de agosto de 2018 en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y ahí trabajamos dos temas que estamos actualmente desarrollando. Una tiene que ver, o dos, tres mejor dicho. Contamos con la presencia de la licenciada Jean Frode, del área de tenencia responsable de mascotas y la licenciada María José Canzanati, de la gerencia de sanidad de mascotas, ambas en representación de la Agencia de Protección Ambiental. Ellas se expusieron sobre la normativa vigente que regula la tenencia de la fauna canina y felina en la Ciudad de Buenos Aires y los temas de desarrollo fueron, primero la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 451 de 2000, que trata el régimen de faltas, y por otro lado la ley 5.346 del 2015 de la Ciudad de Buenos Aires sobre tenencia responsable de mascotas. Nos contaron además, que esto no lo sabíamos, que hubo sobre las novedades y resultados del censo realizado por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires a través de la encuesta que se incorporó en la encuesta anual de hogares sobre cuántas mascotas hay en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo el informe que nos pasó Cristian, el informe, no lo sé, pero aumenta todos los días. 500.000 perros y 250.000 gatos. ¿Eso dijo? En 2014, o ahora. Bueno, 2014, pero me imagino que esto es incremental, porque hubo un incremento importante de la cantidad de mascotas en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo felinas y caninas. Por otro lado, las incumbencias de la Agencia de Protección y del Instituto... Bueno, también tiene que ver esto con que se trabaja en conjunto la Agencia de Protección y el Instituto Luis Paster. Por otro lado, también nos comentó la problemática primaria que debería cubrir la laguna normativa, porque en realidad lo que les preguntamos nosotros es, de acuerdo a toda la normativa dispersa que hay en la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de tenencia responsable de mascotas, ¿qué encuentran ellas que existe como laguna normativa para poder, de alguna forma, nosotros colaborar en este proyecto de ley que teníamos pensado? Y bueno, ellas nos contaron, de acuerdo a su experiencia, que la laguna normativa se relaciona con la vinculación entre la mascota y el dueño. No hay regulación sobre la identificación o el registro que existe entre la mascota y el dueño. Es decir, que la propuesta que ellas sugieren, o que de alguna forma se está aplicando incluso en países cercanos a nosotros y en otras experiencias, es la utilización del microchip como herramienta de identificación que serviría para el control y monitoreo que aplique a todos aquellos tenedores animales de compañía en el espacio público, sobre todo en el espacio público. Con respecto, bueno, esto obviamente está en debate, porque las fundaciones, organizaciones ambientalistas o protectoras de animales pueden tener alguna objeción al respecto, con lo cual, bueno, habría generado un consenso en cuál es la mejor herramienta o el mejor instrumento para generar un registro o un apareamiento entre mascota y dueño. Apareamiento no en el sentido que lo están pensando. ¿Algo más? No, 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 pero es dejo de tiempo para el debate, digamos. No, 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 no voy a aclarar, no voy a aclarar. Bueno, me tengo que poner serio ahora. Bueno, con respecto a la recomendación sobre la ley de contaminación acústica, los responsables de la agencia de protección, bueno, les relataron al coordinador, a Cristian y Cernia, que están armando el mapa del ruido, porque nosotros lo que pedíamos era que nos muestren qué está pasando con el monitoreo del ruido y que nos informen al respecto. Entonces, la idea es que estamos esperando la dimensión institucional, está esperando que este mapa, porque lo están haciendo, sea conocido por nosotros y a partir de eso ver si corresponde a una recomendación, que es lo que tenemos pensado. Bueno, como último quiero remarcar lo que dijo Guillermo sobre las jornadas que tenemos, porque somos pocos y buenos y organizamos una jornada con la ayuda de la unidad y de la coordinación para este próximo 25 de septiembre de 18 a 21 horas. Es una jornada larga en este Salón Montevideo, reunión larga o jornada larga, porque realmente son muchos de los expositores y quisimos abarcar la mayoría de justamente las dimensiones que trata el tema de justicia vecinal. Bueno, algunos de ellos son, se los digo rápidamente, Daniel Presti, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan José Pí de la Serra, director de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Claudio Singolani, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque Cambiemos, Nora Luzi, coordinadora del área de Gobierno Democrático de Naciones Unidas, María Rosa Muñoz, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del bloque Unidad Porteña, Pablo Oliveto, diputada nacional, que fue la promotora del proyecto de ley sobre el tema de justicia vecinal, sobre lo que trató la dimensión institucional, María Gattinoni, directora nacional de transferencias del Ministro de Justicia de la Nación, Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y Sergio Abrevalla, legislador de la Ciudad de Buenos Aires del bloque GEN. Muchas gracias. Ah, pero próxima reunión, una cosa más, que es el día 21 de septiembre, todos venimos con la vianda, en la sede del Colegio de Graduaciones Económicas... Gracias. Gracias. Gracias.